Que vuestro canto ponga rosas donde hay campos de batalla. Abrid surcos y sembrad amor, para que recolectéis frutos de esperanza. Yo vengo porque me gusta cantar en los escenarios. Me gusta cantar y hacer amigos. La gente que me rodea. Siempre confié en que es posible a través de la educación musical preparar a los individuos integralmente y así contribuir a la formación de ciudadanos ejemplares con sentido de pertenencia, solidaridad y búsqueda de la excelencia. Con el trabajo de nuestros integrantes, el apoyo del público y la colaboración de muchas personas e instituciones afines hemos convertido a la escuela en un modelo de desarrollo y organización que propicia la integración social y cultural de los niños y jóvenes, no solo en el país, sino también en América Latina y el mundo. La escuela espera seguir construyendo con el canto un mundo mejor, convencida de que la música coral es parte esencial de la vida, el éxito y el porvenir del ser humano. Gracias.